La semilla se tiene que conservar entre 4 y 7 grados en un 70% de humedad relativa. Esto se logra con una heladera de tipo familiar. Una vez que se conservan, por el periodo que se desocupe la plantinera, son germinadas en cámara. Previo a la germinación en cámara, se puede hacer un tratamiento para retirar el tegumento con una solución de agua lavandina. Después de realizar esa quita de tegumento con la solución de agua lavandina, se hace un tratamiento antifúngico, con un fungicida. Esto minimiza la incidencia de albinismo en el almacido. Son sembradas en bandejas de madera y permanecen en cámara alrededor de 10 días, 12 días. Una vez que son retiradas de la cámara, se repican este contenedor. Este contenedor es un tubete rígido de plástico, con costillas que direccionan las raíces. Y se logra esta calidad de plantin. Con una excelente integridad de cepellón, altura y diámetro. Este plantin va a tener un excelente potencial de regenerar raíces una vez que se haya llevado al contenedor definitivo. Bueno, esta es la segunda etapa de la producción de plantas cítricas. Llegamos al plantin, en un contenedor de 140 centímetros cúbicos. Este plantin se lleva a un contenedor definitivo. Este contenedor definitivo es de 4,5 litros de capacidad. Puede ser también de más. En este caso, es un lote demostrativo de portinjertos de Ponsitus trifoliata, injertado con una copa de limón Génova. El sustrato que se utilizó es sustrato de corteza de pino con un 20% de turba. Turba de musgoefangus. Se hace un riego con goteo, 7 ríos diarios. La ventaja que tiene este sistema es su altísima densidad. O sea, altas plantas por metro cuadrado. Una vez que crece el portinjerto, que se llega a un diámetro injertable, se injerta por escudete en T, se puede hacer la T invertida con la yema, con la copa adecuada. En este caso, a los 15 días se desata y se le puede hacer el doblado. Que consiste de inclinar el portinjerto a doblarlo y la yema va a brotar rápidamente. Esta copa tiene un crecimiento de un mes. Y lo que estamos viendo del lote demostrativo, tiene un crecimiento de 4 meses. La ventaja es eso, su rápido crecimiento aplicando el sistema del doblado. Está disponible plantines de portinjerto cítrico para los productores que estén interesados en comenzar con esta producción bajo cobertura. Así que pueden contactarse con la cooperadora de Inta San Pedro.